Hola amigos, hola amigas, que poco queda para que empiece el verano. Que no me he confundido, es que el verano empieza cuando empiezan los conciertos de Ciudad Arraqueta y ya está todo prácticamente preparado. Estamos currando todavía mucho para que el viernes 29 arranque el verano aquí a las 8 de la tarde aproximadamente con los conciertazos que va a haber aquí en Ciudad Arraqueta. Importante, ¿por qué? Porque vuestra ayuda es fundamental. Estamos ayudando a la Fundación Emilio Sánchez Vicario, también a la Fundación Irene Villa y también al legado de María Evillota con mis queridas chicas y chicos de Avanza ONG. Todos van a captar algo de dinero de aquí que les viene muy bien para ayudar a terceros. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Pasarlo bien mientras ayudamos. ¿Cómo? Con unos conciertos maravillosos que van a ser protagonistas en este escenario. Os cuento, día 29, viernes por la noche a partir de las 8 de la tarde, mira, La Guardia, Danza Invisible, OBK y Pingüino en mi ascensor. Ahí lo llevas, que quedan, no quedan más de 20 entradas, vente, vente, que quiero que veas el escenario que está terminando de montarse. Date prisa para los conciertos del viernes porque quedan poquitas entradas. ¿Y qué más conciertos te cuento? El sábado, Taburete, los chicos de Taburete están aquí. Han hecho gira también por Estados Unidos, por Sudamérica, han triunfado. ¿Y dónde han elegido para arrancar su gira de verano? Aquí, en Ciudad Arraqueta. Esto será el día 30. Y ojo, porque la semana que viene yo pensaba que no venían, porque llevan un año, han dado conciertos toda Sudamérica, vienen ahora mismo de triunfar en Estados Unidos, en Nueva York, en Chicago y en un montón de sitios más. Los Ángeles, San Francisco, Hombres G, los clásicos de aquí, de Ciudad Arraqueta. Si no nos hacemos conciertos y no están ellos, Hombres G, David Sumer, Dani Mezquita, Javi Molina y mi querido Rafa Gutiérrez estarán aquí, en el escenario de Arraqueta. ¿Para qué? Para disfrutar de la buena música en un concierto que no solo divierte, sino que ayuda. Así que te espero aquí, en Ciudad Arraqueta, a partir del viernes 29, 8 de la tarde. ¡A currar! ¡Venga! ¡Gracias!